Bienvenidos al resumen televisivo semanal de lo que sucede en la cultura tucumana llamado Interview. Para comenzar el programa de hoy les contamos que estuvo en nuestra provincia el pianista argentino radicado en Suiza Nelson Gerner. Nosotros conversamos con él. Esta oportunidad nos encontramos en el Teatro San Martín junto a Nelson Gerner, quien es un pianista muy reconocido y también es considerado uno de los grandes de su generación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, es una gran alegría ante todo estar acá en Tucumán. Estuve el año pasado, siempre para el Septiembre Musical Tucumano y bueno, allí fui cuando descubrí Tucumán y el público tan cálido que tienen por primera vez. Así que en realidad estaba ansiando volver. Le contamos a la gente que estás radicado en otro país actualmente. Estoy radicado en Ginebra, Suiza, sí, desde hace muchos años. Yo me fui a los 18 años del país. También sabemos que durante tu trayectoria has sido dirigido por muchísimos maestros a nivel internacional. Sí, bueno, he tenido la suerte de tocar con grandes orquestas y grandes directores. Y he aprendido mucho de ellos. Es un intercambio fabuloso el concertar con una orquesta. En esta oportunidad en el Teatro San Martín, ¿cuál fue el privilegio que tocaste para nosotros? Bueno, aquí hice un recital Chopin con un programa exclusivamente monográfico. La tercera sonata, el nocturno en do menor y los dos estudios del Opus 10. Y actualmente, después del Septiembre Musical, ¿cuáles van a ser tus próximos conciertos en Europa? Bueno, mi próxima actuación es todavía en el país, porque voy a actuar en el ciclo de armonía, en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, el jueves próximo. Y ahí voy a interpretar el quinto concierto de Beethoven junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y, bueno, el sábado ya regreso a Europa y ahí me esperan otros compromisos en Francia, en Inglaterra, en Polonia. Bien, Nelson, bueno, te agradecemos mucho por estar con nosotros en Interview y también por venir a Tucumán. Gracias, encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy contento de presentar esta noche a este gran intérprete argentino de una verdadera proyección internacional, el maestro Nelson Gerner, un joven pianista que es tal vez de los de su generación el más importante, que tiene el permanente apoyo de una grande del teclado de todos los tiempos, como es el Marta Argerich. Y, bueno, yo y Nelson a punto de brindarnos un recital íntegramente constituido por obras de Fédic Chopin. Y, bueno, y así estamos comenzando esta semana del Septiembre Musical con mucha actividad. El domingo vamos a tener algo distinto. El domingo vamos a tener una fiesta, seguramente, en la Plaza Independencia, en la esplanada de la Casa de Gobierno, con la presentación de Gladys, la bomba tucumana. Presidente, hasta nos estamos acercando a mediados del Septiembre Musical. ¿Cuál ha sido el recibimiento de toda la gente? Muy positivo, la gente ha participado, pero así de una forma increíble, a pesar de los días que no son los habitualmente utilizados para participar de conciertos, en fin, de este tipo de actividades. Hoy, un día lunes, de pronto, la sala tiene muy buen público. Y, bueno, y por supuesto, los fines de semana se ve todavía más eso aumentado, potenciado por el hecho de ser fines de semana. Pero hasta acá, tanto las actividades en el Teatro San Martín, en la Sala Cabilia, en el Alfiteatro del Cadillal y en otros lugares no convencionales, bueno, hemos tenido muchísimo público. Lo cual habla a las claras de que hay público para todo tipo de música. Podemos también decirlo de otra forma, cada música tiene su público. Y el público nuestro es un público calificado y que le gusta y participa. Y tiene incorporado ya en el imaginario el Septiembre Musical como algo muy propio, como algo muy querido. No en vano estamos transitando el 49º Septiembre Musical, lo cual es un orgullo para todos los tucumanos. Y, bueno, el Septiembre Musical se ha ido expandiendo desde esta gestión y se va profundizando. Así es, entonces invitamos a todo nuestro público de intervío que continúe viniendo y asistiendo a las actividades del Septiembre Musical. Así es, pues ustedes son parte del Septiembre Musical también. Así que yo les agradezco muchísimo a todo el equipo de intervío y al público que siente el programa porque es la forma de estar informado y de participar. Cuando uno participa, uno puede disfrutar y apreciar lo que estamos haciendo. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.